En noviembre estamos verificando todos y cada uno de los pozos de la zona urbana, porque queremos ver el verdadero volumen que tienen dichos pozos. Vamos a recuperar el agua que lamentablemente te quitaron para darle fraccionamientos. ¡Chale todo! ¡500! ¡Hora todo! ¡Hora el juego! ¡Celeramos! ¡Hora todo! ¡Hora el juego! ¡Me voy a tener esa concha! Canecas, bolsas se aprietan como tu hermana, secretario, cuando la traigo bailando allá en Acapulco, échale otro, échale otro, échale ese, échale otro, 50, uno más.